Con la soga, vamos con la soga Cabrón ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Woo! Me llegan el puesto Varios se me arriman, son hipocresías Mejor háganse para allá Yo voy a seguir igual Miro lo que otros no miran Tiro el humo al viento si me hablan de envidias Y uno a lo de ustedes solo se me riman Con los que quiero voy a estar Y voy a seguir igual desde que estaba morrito sabía que tenía que trabajar y me aventé y se me dio y me junté otro desnudo, desnudo. desnudo entonces el que entra? Y agarro esto ¿Cuál entra? Espera Michen, tenemos que escuadrar o algo Aquí ya estoy casi adentro Yo ya tengo uno adentro Ya están las dos de acá atrás adentro En el coupler Aquí agárrate esto Arregrate esto Así fue desde que empezamos No cerraban las puertas Decían que no sonaba bien Que no y que no Y les cambié Con estos cuatro a todos el show Y aquí seguimos Con todo esto Somos ejemplo Y ustedes no Ya sabes el video estoy grabando ¿Dónde está? No vino No, aquí lo traigo No, el tipo arriba 15, 11 y media